¡Ey! 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 Y si no puedo separarme de ti ¡Ey! 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 Y si no puedo separarme de ti ¡Ey! 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 Ay, solo pensar que fuimos felices un tiempo Que se nos acabó el momento y es tiempo de regresar Solo pensar que es una noche hermosa Donde compartimos besos, caricias y mucho más Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Queremos de nuestra vida Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¡Viva la soltería! Para Lalo Álvarez Con cariño ¡Ocañarrí! ¡Ocañarrí!